suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones qué se entiende por el piso de protección social en colombia y qué normas regulan este aspecto bueno el piso de protección social el piso mínimo de protección social nace en colombia surge en colombia se habla por primera vez en colombia en la ley 19 55 del 2019 en esta ley se estableció que las personas que tuviesen ingresos inferiores a un salario mínimo mensual estas personas tuvieran la oportunidad de acceder a una protección social y es importante aclarar que es una protección social y no es un sistema de seguridad social como tal es algo complementar como para ayudar a las personas que no tienen suficientes ingresos pues tengan una una opción una alternativa digamos de para que les brinde una una protección para algunas contingencias o algunas cosas que le puede suceder a las personas entonces en esa ley 19 55 se estableció este piso de protección social en donde se decía que las personas que no tenían estos ingresos superiores a un salario mínimo tenían la opción de hacer un aporte al venado a los beneficios económicos periódicos y que ese aporte entonces le iba a dar el derecho a pertenecer a este sistema posteriormente el pasado inicio de septiembre se reglamentó esta medida del piso de protección social mediante el decreto 1174 del 2020 que se dijo en este decreto pues en este decreto se decía todo lo que reglamenta este piso de protección social en ese decreto ustedes van a encontrar quiénes son beneficiarios que derechos se tienen quiénes no pueden ser beneficiarios quiénes que quién va a vigilar esta situación de que se cumpla efectivamente lo que dice el piso de protección social y no quieran como tomarle ventajas toda esta situación está regulada en el 1174 del 2020 sí a pesar de que digamos se reglamento en ese decreto también hace faltan otras reglamentaciones que estén dirigidas a hablar por ejemplo del subsidio familiar de las cajas de compensación familiar sí o sea que faltan todavía más normas que regulen pero por lo pronto lo que tenemos frente a la reglamentación del piso de protección social en colombia están en la ley 1955 y en el decreto 1174 del 2020 y pues además también todas las normas que regulen los beneficios económicos periódicos recordemos que los beneficios económicos periódicos pues son unos beneficios que digamos que están aquí en colombia desde hace muchos años y nacieron desde el acto legislativo 01 del 2005 en donde se dijo que se tenía que desarrollar estos este tipo de beneficios o sea que hace mucho tiempo tenemos los ver lo que hizo este piso de protección social fue de alguna forma crear un sistema sólido en donde no solamente estuvieran los ver sino que la persona tuviese también una protección diferente de otros si se puede decir sistemas entonces la persona que entre a este piso de protección social esa persona va a tener protección en salud respecto al servicio que va a recibir por medio del del régimen subsidiado de salud va a recibir este beneficio económico periódico de los webs y va a tener un seguro inclusivo en caso de accidente y demás y entonces el piso de protección social lo que busca es como como hacer un un una un sistema de un servicio complementario que no es seguridad social tenemos que hay que hacer la claridad no es no es un sistema de seguridad social es un una protección social que se busca pues para otorgarle a las personas que no alcanzan con sus ingresos poder acceder allá entonces tengan esta alternativa de tener como les mencionaba acceso a salud por medio del del régimen subsidiado tengan acceso a los beneficios económicos periódicos y tengan este seguro inclusivo en caso de un accidente y demás qué comprende entonces este este sistema este sistema como les decía está comprendido por el régimen subsidiado todo lo que tiene que ver con el tema de salud de estas personas los servicios sociales complementarios si que sea trata como de un ahorro que la persona hace para que cuando llegue a una edad pues pueda acceder a un auxilio si que no es una pensión hago de nuevo la claridad y por último entonces el seguro inclusivo de riesgos y enfermedades si que es como un micro seguro que se adquiere cuando la persona pertenece al piso mínimo de protección social de eso se trata el piso mínimo de protección de protección social y las normas que lo regulan repito son la ley 1955 del 2019 que es el plan nacional de desarrollo del año pasado y el decreto 1174 del 2020 que fue el que reglamentó todo este sistema hablo de protección social y el que es el que es el que tiene que hacer hasta estar sin tiempo al final con el piso mínimo de protección social y todo lo que tiene que leer al comparto al pseudoto si que no es el que la persona no se da cuenta y lo que quiere decir al